Este concierto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dicen que venimos de otro planeta, que nuestra religión se considera esceta. Dicen que invocamos a la rebelión, que somos anarquistas de rojo corazón. Dicen que sentimos en otra frecuencia, que nos paseamos por otra conciencia. Dicen que nos fusionamos con madre naturaleza, dicen y pues digan cuál es nuestra destreza. Dicen que nacemos unidos a la placenta, que somos seres libres que no estamos en venta. Dicen que soñamos más allá de nuestros sueños, que hacemos metamorfosis, no tenemos ningún dueño. Dicen que nos orientamos solo con la intuición, fuimos como el agua y sin destinación. Dicen que no tenemos patria ni bandera, sino un chido sendero, un tótem y una quimera. Pues deje que les diga que todo esto es verdad y es más, somos todos una misma realidad. Somos polvo de estrellas, somos agua, somos tierra. Átomos, historia, el mismo fuego que calienta. Deje que les diga que todo esto es verdad. Somos esa ilusión que hoy crece, que hoy nace en aquel lugar donde soñamos. Somos esa emoción que hoy crece, que hoy nace en el aire que respiramos. Somos esa ilusión que hoy crece, que hoy nace en el aire que respiramos. Somos esa emoción que hoy crece, que hoy nace en el aire que respiramos. Somos esa emoción que hoy crece, somos esa emoción que hoy crece, que hoy nace en el aire que respiramos. Somos esa emoción que hoy crece, 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 que